No se ruina este en la casa Mira En la oscuridad Es más bella tu virtud Mistrado frente al mar En la noche no hay azul El tiempo perdido es muy valioso Gritas nuevas en los rostros Desiertos áridos y pozos Lleven lágrimas de oro Ciudades que en ruinas Aprecio la cama, tranquilo, respira Utiles deseos, mira mis pupilas La cima se llega gociéndole herida Sonrisa, la brisa se lleva a tu historia Recuerda que Midas buscaba la gloria La errónea manera de ver las que estrellas Buscando la arena contra la marea La mera virtud de pisar en la esfera Te eleva, te espera en la línea Te grita victoria Boteado de escorio, de trajes y lazos Juntas que mensajes que matan el cielo a balazos La muerte es la carta que forma sus mazos Los trazos de sangre en el arte y el brazo Que extiende el usar de estandarte ¿Cómo fue que aquí llegaste? Estuviste buscando y te faltaron pa' de partes Este barco sin vela la derivaba Las olas de la vida ya lo guiarán Al patro siempre trae una buena señal El claquen despertó y viene el son de paz El cuero se deja ante el sol El inicio siempre lleva la putrefacción Los finales traen siempre Una nueva respiración Quedarse con todo, llorar en regazo Sentir un abrazo, una mano en el hombro Mirar a otro lado, se aclaman el trono Vivir enrolado, cagando con sueños que escombro Si tiene sentido, lo sé Que todos se han ido, lo sé Pero sé que la fe me sostiene Que todos los pedidos también me detienen Que aprendo a buscar cuando no tengo suerte Que si me hago fuerte con mis lados débil Que hay gente que quiere de mí Pero hay gente también que me quieren a mí Que mentí, pero dije verdades Que estuve en los mares de fuego de hades Que el antes me canta, que en paz te descante El camino que el hijo me trajo hasta el arte ¿Cómo fue que aquí llegaste? Estuviste buscando y te faltaron pa' de partes ¿Cómo fue? Que aquí llegaste Estuviste buscando y te faltaron pa' de partes Esto se ruina Esto se ruina Me cuenta que no es lo mismo vivir que existir Ya Ya